Buenas gentecillo aquí o pixelados en... Team Skywars y chicos estamos con Robi y Mel Que por cierto tenéis el enlace de su canal en la descripción Así que vamos a echarnos unas partidicas, ¿no? Aquí no te puedo pegar, no te puedo pegar aquí No puedes, no puedes ¿Cuántos corazones? ¿Verdad? Es que estoy enamorado ¡Venga! ¡Vamos! ¡A la patadas! Vale, vale, vale Pues chicos voy a por... Diamantes a la mina, ¿ok? Vale, tengo una pechera así que ya no me la hagas Vale, perfecto ¡Oh! ¡Me lo roba todo! Me lo roba todo, pero no encuentro la mina ¿Dónde está la mina? Aquí está la mina Aquí está la mina Venga, tengo experiencia para luego, chicos Vale, perfecto Vamos La experiencia es lo último que se pierde, ¿no? Sí, exacto Pues nada, pues al mar Vamos ¿Dónde vamos? Vamos a por ellos, da igual Vamos a buscar pelea, pelea Vamos, 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 vamos Voy a juntar mis espadas Perfecto, yo como solo tengo una Perfecto ¿Me pueden juntar las espadas? Aquí, sí ¡Of course! Que hay aquí dentro A ver, no sé dónde está el enemigo, ¿eh? ¿El enemigo? En cualquier sitio En cualquier sitio Mira, aquí hay dos Uno, uno, uno Mentira No, no, esto no A ver, a ver Que no me tire, que no me tire ¿Dónde está mi espada afilado? Ah, que no me ha salido ¡Qué capilla! Vale Lo tengo aquí, ¿eh, chicos? Vale, bien, bien, bien Voy, 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 voy Creo que no tiene ni flechas ni nada O sea que Y además Quizás en la siguiente, ¿no? Voy a por él, voy a por él Estoy, estoy ¡Uuuh! Vamos Voy a por él ¡Uuuh! Lo he empujado a tomar por ¡Pip! Perfecto, ha muerto, ¿eh? Que lo sepáis Vale, bien, bien, bien Pues, bueno Pues, nuestro tín es de cinco Quedan cuatro personas Vale, estáis en medio, ¿verdad? En el barco Sí Estamos en el centro Vale, pues voy para allá Vale, veo a uno, veo a uno O veo un montón ¡Hala, qué te cosa, chaval! Mira, mira, qué te cosa, chaval Hay muchos allá, ¿o qué? Hay uno solo, el pobre Vamos a por él, ¿no? Tengo flechas No os cargáis, ¿eh? No os cargáis, no os cargáis Cuidado, ¿eh? Voy, 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 voy Que pilla, pilla, pilla Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué buena, qué buena! ¡Hostia! La manzana, la manzana Se la está comiendo ¡Se la ha comido! ¡No, no, no! Se ha caído el ojero, se ha caído el ojero ¡Rapiña, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Me va fatal! ¡Está fatal el Minecraft! ¡El Minecraft va fatal! Vale, perfecto ¡Súper nageado! ¡Me he quedado quieta! ¿Y dónde están ahora? Quedan dos, ¿eh, chicos? Vale, vale, vale ¡Buah! Veo uno, creo, al lado de ese Ah, no, es de nuestro equipo ¡Uf, necesito comer! No me asustes Ah, tengo comida, tengo comida ¡Uf! Ahí hay cosas Y hay pociones Eh... Cariño, si quieres te doy comida Sí, por favor Tengo 58 panes, ¿eh? ¡Uy! ¿Y peces? Peces, ninguno ¿Te doy yo? Sí, dame, dame, porfa Y aquí hay pociones y todo Toma ¡Oh, he cogido dos pociones! Gracias ¿Con eso te vale? Sí, perfecto Muchas gracias ¿Dónde estáis? Nos quedan dos, ¿eh? Quedan dos Estamos en la isla esta de aquí Espera que voy a quitar pastura Quedan dos y no sé dónde están, ¿eh? Arco de poder dos, ¿eh, chaval? ¡Ay, no! ¡He tirado el pan! Pues es muy valioso el pan No lo tires No es tan valioso cuando tienes 55 Vale Y esto Protección Ignífugo Vale, vale Bien, bien, bien Vamos a poner estas dos pecheras juntas No sé dónde están, ¿eh? Ay, no hace nada No hace lo mismo Ah, que son de lo mismo Vale, ya está ¡Uh! ¿Dónde está? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? A saber, estarán bien escondiditos Los dos, así, haciendo trastas Así que alguien se tendrá que sacrificar Seguro, seguro No lo sé, no lo sé Ah, están aquí, están aquí ¿Dónde? Confirmo Arriba del todo Se está haciendo una casa Se está haciendo una maldita casa el bicho ese ¿En serio? El tío ese Ay, le veo, le veo, es verdad ¿Pero qué hace haciéndose una casa? Vamos, vamos, vamos Se ha equivocado de... Están los dos, ¿eh? Están los dos Se han equivocado de modo de juego, chicos ¿En qué isla? En la grande, ¿no? En la azul En la del pulpo Estamos en la del pulpo ahora Estos se piensan que están en un servidor de survival, ¿eh? Sí, yo creo que sí Se han confundido Están en factions o algo así A ver, creo que sí Estoy ahí, estoy al lado de ellos, ¿eh? Sí, yo también, yo también Tengo lava, ¿eh? Yo flechas y lava Y tengo un arco de poder tres Eh, dos, perdón Y no veo nada por la nube, ¿eh? No, pues habrá que tirar por arriba ¿Vas detrás de mí? Sí Vale Vamos, 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 vamos Chicas, estamos en combate, ¿eh? Vale, con los agujeros Vale Vamos, vamos Están tomando manzanas Cuidado Vamos, vamos Está aquí arriba Vale, lo he tirado, lo he tirado Estoy en la azul Toma, te tiro curación por si acaso Yo estoy detrás tuya Pilla, 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 pilla Como una condenada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está condena a morir Está condena a morir Está condena a morir Perfecto ¡Uh! ¡Eh! Vale, mía Vaya caseta Se han hecho arriba, ¿eh? Y tanto Se han hecho aquí una casa En plan survival, tú Mira la casa que se han hecho aquí Madre mía, qué enfermos, ¿eh? ¡Ah! Nosotros estamos en una isla azul Y nos hemos visto Y bueno, gente Este es el video de hoy Espero que os haya gustado Eh, porque tengo un señor sentado en la cabeza No sé, tienes un señor sentado en la cabeza Te está cagando ¡Fuera! ¡Fuera! Pero bueno, chicos, eso Eh, dadle a like, suscribiros, comentar Compartido con todos vuestros amigos Y todo eso Tenéis el canal de Robi en la descripción Así que pasaros Que os encantará ¡Mucho! ¡Hasta luego, gentecilla! ¡Hasta luego! ¡Caita de mi cabeza, coño! Es que hay uno en mi cabecito